¿Qué hacemos con esta plaga que estoy viendo por aquí? Pongan cuidado muchachas que ya llegó el carranchil Ayer me dijo mi novia negrito ráscame aquí Yo le dije no negrita porque me lo pega a mí ¿Qué es esto que pica tanto? me preguntaba Teresa Hombre tenía carranchil desde los pies a la cabeza Rosalba que es tan pinchada dijo tengo sal puñido Pero eso era un carranchil que se lo pegó el marido Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín En los ricos es alergia y en los pobres es carranchil Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín En los ricos es alergia y en los pobres es carranchil ¿Qué será bueno pa' esto? me dijo ayer Margarita Me choca mucho esta alergia porque me rasca y me pica Yo le dije cual alergia negra no me haga reír Si a usted la está matando es un horrible carranchil Le está picando a Marina, a Fabiola y Soledad Pero resulta que a Elena y a Rosal les pica más Como le pica de bueno a la morena Ven las minas se rasca desde la sala y termina en la cocina Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín En los ricos es alergia y en los pobres es carranchil Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín En los ricos es alergia y en los pobres es carranchil También le dio carranchil a mi prima encarnación Pero como es tan pinchada dice que eso es arampión Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín En los ricos es alergia y en los pobres es carranchil Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín En los ricos es alergia y en los pobres es carranchil Yo tengo un chuzo tan bueno que es un solo dolor Hombre y lo mantengo al pelo como le gusta a Leonor Tengo de res y marrano como le guste a la gente Lo tengo tibio pa' amparo y pa' Teresa caliente Por ese chuzo que va a sacar tan solo un peso pa' gay y no más Ya las muchachas no están a gusto y en el teatro no les dan chuzo Por ese chuzo que va a sacar tan solo un peso pa' gay y no más Ya las mujeres no están a gusto y en el estadio no les dan chuzo Yo no vendo mi negocio porque muy bueno se puso Ya todas las muchachas quieren comer de mi chuzo Ya lo saben pues mujeres pa' que coman con derroche Que un chuzito caliente sabe más bueno de noche Por ese chuzo que va a sacar tan solo un peso pa' gay y no más Ya las mujeres no están a gusto y en el teatro no les dan chuzo Por ese chuzo que va a sacar tan solo un peso pa' gay y no más Ya las muchachas no están a gusto y en el teatro no les dan chuzo Ayer que salí a pasear con la hija de don Suso Hombre y se me iba a enojar porque yo no le di chuzo Le dije tranquila negra que en este fin de semana Le doy un chuzo bien grande para que quiten la gana Por ese chuzo que va a sacar tan solo un peso pa' gay y no más Ya las mujeres no están a gusto y en el teatro no les dan chuzo Por ese chuzo que va a sacar tan solo un peso pa' gay y no más Este negocio me va a quebrar porque ya todas quieren probar A mi novia le gusta el chance y como ya no está prohibido Ayer me dijo negrito vamos a hacer un chancecito bien definido Le dije bueno negrita a mi me gusta es el cero Me dijo no no negrito ese número no es bueno A ella le gusta el derecho sencillo cuña y doblete Y a mi me gusta es el cuatro el cero el cinco o el siete Hagámoslo combinado negrita que así es más bueno Si lo hacemos combinado por cualquier parte nos lo cogemos Y lo hicimos combinado así fue como quedamos Y por la noche preciso todo enterito nos lo agarramos Que bueno compadre Negrita en que está En cuatro Otra vuelta en cuatro Más bien póngame el cero mija ¿A cuánto la cinco? Póngamelo pues combinadito a ver Le dije que hagamos el ocho el seis el nueve o el dos Y que bueno Y ella me fue contestando a mi no me dejan vos Y lo hicimos combinado así fue como quedamos Y me puso la colilla y todo enterito nos lo agarramos A ella le gusta el derecho sencillo cuña y doblete Y a mi me gusta es el cuatro el cero el cinco o el siete Hagámoslo combinado negrita que así es más bueno Si lo hacemos combinado seguro negra nos lo cogemos Y lo hicimos combinado así fue como quedamos Y por la noche preciso todo enterito nos lo agarramos Nos van a llevar los diablos con los choferes y saloneras Que pareja más pareja pa ventajosas y pa groseras Si uno va a viajar en bus se gana su cantarilla Porque allí le dan palanca si al conductor no le dan sencilla Lleve sencilla, lleve sencilla, lleve sencilla o le dan con eso Si uno lleva a la menuda el conductor se le trae el peso Si uno lleva a la menuda el conductor se le trae el peso A ver pues hombre devolví a ver que te doy diez pesos No hay menuda hombre Tiempo atrás Que hagan dos filas Eso dicen ustedes Fabio Marín, taladones, hombre no Los señores cantineros tampoco tienen jamás de vuelta Se mantienen esperando que uno les pida Ginebra aumenta Viven pelando los ojos A ver si llega el marrano Y todita la menuda se la guardan para el piano Viven pelando los ojos A ver si llega el marrano Y todita la menuda se la chapan para el piano Si no lleve sencilla, lleve sencilla o le dan con eso Si no lleva a la menuda el conductor se le trae el peso Lleve sencilla, lleve sencilla o le dan con eso Si no lleva a la menuda el conductor se le trae el peso Que astillas Que echen pa' atrás hombre Adelantico les devuelvo Con la menuda partada hombre Los señores cantineros tampoco tienen jamás de vuelta Se mantienen a la espera que uno les pida Ginebra aumenta Viven pelando los ojos A ver si llega el marrano Y todita la menuda se la guardan para el piano Y todita la menuda se la guardan para el piano Viven pelando los ojos Pa' ver si llega el marrano Y todita la menuda se la chapan para el piano Lleve sencilla, lleve sencilla o le dan con eso Si no lleva a la menuda el conductor se le trae el peso Lleve sencilla, lleve sencilla o le dan con eso Si no lleva a la menuda el conductor se le trae el peso ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que está tan buena? ¡Normigo! 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 ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Puyale! ¿Qué tiene que está tan buena? ¿Qué es de un toste mamacita? Cómo camina sabroso me gusta usted sardinita Con ese cuerpo que tienes me vas a matar sardina A bueno ser conductor pa' llevarte en la cabina Que tiene que estar tan buena que se unta usted mamacita De lo que tiene Teresa de lo que se unta estercita Que tiene que estar tan buena porque está usted tan uvita No pregunte tanto negro que se va la sardinita Tengo honor, honor, honor A bueno pa' tu papito que te ve todos los días Con usted mi colinito quien sabe yo que no haría Cuando te veo caminar no me cambio por ninguno Mejor dicho no hay que hablar porque ahí el malojo es uno Que tiene que estar tan buena que se unta usted mamacita De lo que tiene Teresa y de lo que se unte te cita Que tiene que estar tan buena porque está usted tan ubita No pregunte tanto negro que se va la sardinita Ahí vienen las sardinitas ¿Quién les pondría ese nombre? A todas las pipiolitas están matando a los hombres Que tiene que estar tan buena que se unta usted mamacita De lo que tiene Teresa y de lo que se unte te cita Que tiene que estar tan buena porque está usted tan ubita No pregunte tanto negro que se va la sardinita Y llegaron las gotereras pues Ojo compa que son pistoleras Yo estoy viendo en este pueblo una cosa misteriosa Ya no se puede tomar porque hay mucha pegajosa En todas las cantinas hay muchas gotereras Y como son tan vivas se beben a cualquiera Por eso yo no volví al bar que trabaja Lola Porque Marlene y Amparo no toman sino pistola Yo conozco a Teresa, Margarita y Belarmina Que para limpiar la mesa tienen que darle propina Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar Porque hay mucha goterera que no deja tomar Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar Porque hay mucha pistolera que no deja tomar Y no toma pues la guardia el pico Tiene que ser ginebra o whisky Si fuera whisky, pistola compa No puede beber nadie Eso Manuel Uno va a la cantina y pide una cerveza Y todas las gotereras se le sientan en la mesa Rosillo pide ron, Fabiola pide ginebra Consuelo pide whisky y Marta pide menta Hay una tal hermilda que pa' tomar manzanilla Cuando llega algún borracho se le sienta en la rodilla Luz, Selena y Carmelina Alba, Norela y Magola Esas como son tan vivas no toman sino pistola Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar Porque hay mucha goterera que no deja tomar Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar Porque hay mucha pistolera que no deja tomar Ojo al disparo Muñoz Hay una tal Beatriz, una Rosa y Josefina Que el todo es que les den fichu y toman hasta veterina Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar Porque hay mucha goterera que no deja tomar No se puede beber, no me vuelvo a emborrachar Porque hay mucha goterera que no deja tomar Por ahí dicen que va a llegar el divorcio La cosa está muy buena, yo estoy muy contento hermano Pues el que quiera que se lleve mi mujer A mi no me importa nada pues es de segunda mano Ya estoy cansado de llenar ese costal Ya tengo callo en el hombro de cargar tanto mercado Por eso anoche le dije a mi mujer Que me voy a divorciar Que se busque otro marrano Yo soy el primero que me voy a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar Por una titiolita que le guste pa' changuear Pero que bueno Y eso fue aquí Y es casi a Lima No ve como está el pobre Gerardo Cruz No te case Johnny Las mujeres también están muy contentas Porque ya pueden dejar Esos que son mal maridos Esos que gastan la plata parrandeando Y la mujer como una gata Más flaca que un silbido Ayer me dijo Margarita y Soledad Ana Rosa y Trinidad La mujer del viejo Lolo Está contenta porque se va a divorciar Y anda loca por la calle Buscándose un Coca-Cola Yo soy el primero que me voy a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar Por una titiolita que le guste pa' changuear Que la cambio, la cambio Deja la gitardo Claro Uepa Camina Cuento Monzo Eso Deja esa vieja Y eso chuchín Ayer estaban conversando en el solar La mujer de Don Pascual con la mujer de Darío Pues ellas dicen que se van a divorciar Los viejos llegan de noche Se vuelven para el rincón Y no les hacen ni pío Yo soy el primero que me voy a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar Por una titiolita que le guste pa' changuear Voy a ponerme las pilas para irme a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a votar Por una titiolita que le guste pa' changuear Anoche había un policía borracho aquí en la ciudad Se encontró a la vieja rosa y se pusieron a disgustar Bárbaro Ella lo cogió del cuello y al suelo lo tumbó Y casi le arranca el pito del jalón que le pegó Y casi le arranca el pito del jalón que le pegó Lo apretaba del bolillo y lo jalaba del pito Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Ay marucha, ay marucha, me botaste la cachucha Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha En contra del policía en esa llegó Marucha Y entre las dos lo cogieron y le botaron la cachucha Con el bolillo en la mano salió gritando el policía Ay, 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 mi cachucha, a dónde la botaría Ay, 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 mi cachucha, a dónde la botaría Lo apretaba del bolillo y lo jalaba del pito Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Ay marucha, picarucha, me botaste la cachucha Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha ¿Qué tipo tan agresivo, no? ¿Y cómo le pare la viejita esa, pues? Aprovechale de una mujer Rosa lo cogió del cuello y al suelo lo tumbó Y casi le arranca el pito del calón que le pegó Y casi le arranca el pito del calón que le pegó Lo calaba del bolillo y lo apretaba del pito Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Él le mostraba el revólver y le daba con la cacha Ay marucha, picarucha, picarucha, vivaracha, vivaracha Ay marucha, me botaste la cachucha En mi casa tengo un mico que me tiene trambuleco Es que ya no me lo aguanto, que animal tan indiscreto Si ve a mi mujer lavando, se pone que no se aguanta Se rasca y hace piruetas y le levanta la bata Maldito mico, tan pernicioso, ¿qué voy a ser? Hablale loco, mi compadrito, está enamorado de su mujer Yo vendo el mico, regalo el mico, o presto el mico, no sé qué hacer Hablale loco, mi compadrito, está enamorado de su mujer Este mico, más enamorado que perdón Está marcado que gritar Él no me lo vende No, y revierta la cadena Da saltos y quiebra palos cuando la ve mal sentada Y cuando la ve en el baño, da gritos y carcajadas Si la ve haciendo carrizo, no sabe cómo brincar Se volea de la cadena y hasta se pone a llorar Maldito mico, tan pernicioso, ¿qué voy a ser? Hablale loco, mi compadrito, está enamorado de su mujer Yo vendo el mico, regalo el mico, o presto el mico, no sé qué hacer Hablale loco, mi compadrito, está enamorado de su mujer En mi casa tengo un mico que me tiene trambuleco Es que ya no me lo aguanto, que animal tan indiscreto Si ve a mi mujer lavando, se pone que no se aguanta Se rascalla, se piruetas y le levanta la bata Maldito mico, tan pernicioso, ¿qué voy a ser? Hablale loco, mi compadrito, está enamorado de su mujer Yo vendo el mico, regalo el mico, o presto el mico, ¿qué voy a ser? Hablale loco, mi compadrito, está enamorado de su mujer Abre la puerta, pues Camina Eso Sobrecito El día que me casé, mi mujer me cerró la puerta Para que cuando llegara, yo no la encontrara abierta Cuando llegué por la noche, hace rato estaba roncando Y yo sin poder de entrar, no marqué apenas tocando Yo tocaba por delante, y tocaba por detrás Y le medía la llave, y no le podía de entrar El día que me casé, yo no hice sino tocar Mi mujer cerró la puerta, y no me dejó de entrar Ajá, sería que huentes con la guitarrita esa de su mujer Tú búquete O con el borrachito José Muñoz Búchale, búchale O de bajito, mi vida Ol Le dije a Bramenegrita, que voy a dañar la chapa Yo voy a empujar la puerta, aunque reviente la tranca Y le pegué un empujón, resuelto a tumbar la puerta Cuando le metí la llave, resulta que estaba abierta Yo tocaba por delante, y tocaba por detrás Y le medía la llave, y no le podía de entrar El día que me casé, yo no hice sino tocar Mi mujer cerró la puerta, y no me dejó de entrar Mamacita, ábrame la puerta Eso es a ese juguetico, tú es una vez Hasta que llego Eso es la llave, grandecita Yo tocaba por delante, y tocaba por detrás Y le medía la llave, y no le podía de entrar El día que me casé, yo no hice sino tocar Mi mujer cerró la puerta, y no me dejó de entrar